Tengo en la línea Jorge Baruc, vocero COVID de la UNAM. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Saludos a la auditoria. Gusto saludarte, Jorge. A ver, platícanos, por favor. Ya está por llegar, lo que entiendo. Pfizer está autorizando que su vacuna se explique ya creo el lunes en el Reino Unido y en México 249 mil 600 vacunas van a estar aquí presentes. ¿A partir de cuándo? No sé si tengas ese dato. Ya se supone que cada cinco días pudieran estar entrando al país las vacunas contra el coronavirus. ¿Sí? ¿Tienes esa información? Mira, Luis, hasta que la autoridad sanitaria no revise el expediente completo y dictamine una autorización positiva o negativa, digamos que todas las gestiones de logística deberán esperar, digamos, sí pueden suceder de manera paralela, pero deberán de esperar hasta esta dictaminación para poder llevar a cabo la administración de estas vacunas. Entonces, se espera que durante la segunda quincena de diciembre de este mes pueda ya comenzar a aplicarse las primeras vacunas contra el COVID de Pfizer. Pero hasta el momento solamente se están previendo que arriben a nuestro país en este año, no más allá de 250 mil dosis, que alcanzarían precisamente para poder iniciar con la primera ronda, con los primeros sujetos a vacunarse, sobre todo en el personal de la salud. Entonces, para la segunda quincena de diciembre, las 250 mil dosis de Pfizer, ¿cómo se van a aplicar? No está claro todavía el plan de vacunación del gobierno, ¿no? ¿O sí? No, hasta el momento no se ha publicado. Se va a anunciar el próximo martes de la semana que viene. Pero básicamente se va a basar en dos principios. Uno, normalmente los planes de vacunación por emergencia sanitaria tienen a atacar dos principios. Uno es la transmisión y otro es conferir protección directa a grupos de mayor riesgo. Cuando no se puede atacar el primer punto, el primer objetivo, que es la transmisión, como es el caso de esta enfermedad, precisamente porque no hay la suficiente cantidad de dosis en todo el mundo para poder atacar esta transmisión, ya que se tendría que vacunar o alcanzar porcentajes de vacunación por arriba del 70%. Entonces, se opta por conferir protección directa a grupos de mayor riesgo. Entonces, se tienen que identificar estos dos grupos de, bueno, estos grupos de riesgo para implementar las políticas de vacunación. En este caso, existen por lo menos tres grupos de riesgo en los cuales se van a dirigir todos los esfuerzos para aplicar las primeras vacunas que arriben. Una es por riesgo laboral, y a esto me refiero a las personas, los trabajadores, tanto sociales como sanitarios, que están dedicados específicamente a tratar los casos de COVID en las unidades de hospital, en las unidades médicas, y bueno, todos médicos, enfermeras y todo el, pues todo, todo el personal que también de limpieza, que ayuda a sanitizar y hacer procesos de higiene en estas unidades. Es el personal administrativo que administra los recursos en este tipo de unidades de COVID. Y también a aquellos grupos vulnerables que han demostrado presentar algún tipo de probabilidad mayor a desarrollar complicaciones de COVID. Y esto tiene que ver con la edad, básicamente. Aquellos mayores de 65 años están ampliamente demostrados que tienen alguna probabilidad mucho mayor al resto de la población para desarrollar complicaciones. Entonces, se estará también dirigiendo a esta población, el grupo poblacional de estas campañas de vacunación, lo cual nos da una ventaja porque, si bien en todo el mundo existe una gran experiencia para dirigir campañas de vacunación por grupos de edad. Entonces, esto nos va a permitir también ser más eficientes en la aplicación de las primeras vacunas. Bien, entonces, la primera prioridad es la primera línea del sector salud. Es el sector salud el que debe recibir las vacunas. Así es. Es el que está expuesto. ¿Y de alcanzar cuántas son la totalidad? ¿Son un millón qué? Bueno, ¿cuántas vacunas? Es decir, ¿se va a alcanzar a vacunar a toda la población de México? Pues, con las vacunas de Pfizer, ¿no? Por eso es una estrategia que debe contemplar múltiples vacunas. Por eso es importante que la población lo entienda así. No es una sola vacuna la que nos va a conferir la inmunidad para disminuir la transmisión a largo plazo, sino son varias. Esta es la primera de varias. El gobierno ya concretó un contrato de compra-venta de 34.4 millones de vacunas de Pfizer. Esto, si nosotros lo ponemos en el contexto de los mexicanos, bueno, pues, representa... Recordemos que esta vacuna consiste en dos doce. Son una separación de veintiocho días entre cada una. Entonces, alcanzaría para diecisiete millones de personas en México. Y esto representa, pues, alrededor del trece por ciento de la población mexicana, no más. Entonces, esta vacuna, como se va a empezar a dirigir a los grupos prioritarios, pues, recordemos que primero hay que vacunar a los médicos en la primera línea o a todo el personal sanitario, y al mismo tiempo o después, dependiendo de cómo se publiquen las guías el martes, pues, los grupos prioritarios de alto riesgo. Recordemos que en México están registrados alrededor de doscientos setenta mil o un poco más de doscientos setenta mil médicos y por lo menos doscientas ochenta mil enfermeras y enfermeros en todo el país. Esto nos habla de que alrededor de entre quinientos y seiscientos mil personas son profesionales de la salud, en activo. No todos están atendiendo a COVID, por supuesto. Están atendiendo también todo el sistema de salud, aparte del dirigido a COVID. Pero, pues, para que nos demos idea de que estas doscientas cincuenta mil dosis que van a llegar, por lo menos en estas siguientes semanas, pues, tengamos en cuenta que el sector salud tiene alrededor de, entre médicos y enfermeras, un poco más de medio millón de personas. Y esto no es todo. O sea, aparte, nos falta contabilizar que seguramente publicarán estos datos la Secretaría de Salud para que nosotros nos demos una idea más clara y precisa. Pues, todo el personal que atiende y que presta su servicio al sistema de salud para que funcione adecuadamente, de logística, de administración, de limpieza, mantenimiento, en fin, todo este tipo de personas y profesiones que están alrededor del sistema de salud. Bueno, pues todavía falta mucho que escribir si te estaremos consultando. ¿Por qué es la de Pfizer? ¿No vino otra en camino? ¿O ya aprobada, para recordar? Pues, mira, está en las primeras líneas, está la de Moderna, también en proceso de autorización, pero esa no tiene ningún contrato o ningún acuerdo, o por lo menos publicado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está la de Oxford y AstraZeneca, que también es importante, y esta sí va a ser muy, muy grande la cantidad de dosis que México ya ha acordado como a adquirir, que son alrededor de 77 millones. Está la de CanSino, con alrededor de 35 millones, y que también se está probando aquí en nuestro país, con un estudio de... ¿Pero cuándo llegarían esas, eh? ¿Cuándo llegarían esas? Pues, seguramente llegarán en el transcurso del 2021. Recordemos que estos son hechos sin precedentes, no tenemos fechas establecidas, que se espera que sea a primera mitad del 2021. Oxford y AstraZeneca es muy seguro que estén arribando disponibles para su autorización de emergencia en el primer trimestre del 2021. Y CanSino lo más seguro es de que esté aplicando para su aprobación de emergencia en el segundo trimestre del 2021. La vacunación masiva, que llegue a una gran proporción de la población mexicana, seguramente la estaremos viendo durante la segunda mitad del 2021. Y en el mundo se espera alcanzar algún, alguna porcentaje importante de vacunación para finales del 2024. Bien, pues estaremos consultando como siempre. Muchas gracias, Jorge Baruc, vocero COVID de Lunar, y buenos días. Gracias a ti, Luis. Buenos días.